Estudió en el Colegio del Verbo Divino, siguiendo los pasos de su padre abogado. Entró a estudiar Derecho. Sin embargo, después de dos años, desertó de su carrera para estudiar teatro en la Escuela Fernando González en 1992. Al egresar de teatro, Fernando González le sugirió buscar un nombre artístico apropiado por lo que decidió usar su apellido paterno y materno unidos. Esto sumado al hecho de que una tía siempre le mencionaba lo terrible que era que no se usajara el apellido de la madre, constantemente relegado al olvido. Desde su debut en 1996 el loca piel. Pérez Banen ha sido rostro habitual del área dramática de Televisión Nacional de Chile y obras de teatro. Sus actuaciones más sobresalientes han sido como Toro Mardones en Aquelarre, Jonathan Cara de Martillo en Amores de Mercado y como Benjamín Morandé en Alguien te mira. También ha participado en los filmes Paréntesis, Padre Nuestro y Sexo con Amor. En 2012 protagonizó la teleserie Dama y Obrero e incursionó en la animación donde presentó el programa Improvisa o Muere. Luego de 17 años en el área dramática TVN, decidió emigrar al área dramática de Canal 13 con un contrato de dos años, donde actualmente desempeña el papel de Ramiro Opazo en Secretos en el Jardín. En el área dramática TVN.